...para defender una ley que es peligrosa para la democracia de nuestro país. Nos fue muy bien, en realidad, porque la función que tenemos nosotros como patriotas principalmente es educar al pueblo costalicense para que entiendan que la patria tiene que defenderse. Ya nosotros le dimos información a las personas de cómo es esa ley y qué es lo que tenemos que hacer. Solo estamos esperando a que pase la asamblea legislativa para luego manifestarnos de nuevo con respecto a esa ley. ¿Cuáles son los puntos con los que ustedes están en contra, hacen que se opongan respecto a este proyecto? Si usted analiza desde que llevaron a Piero Carandrelli, yo pienso que eso fue un montaje que ellos hicieron para luego hablar de troles. Cuando nos hemos manifestado en la asamblea legislativa nos llaman troles. Entonces hay un punto ahí donde ellos dicen que van a censurar lo que son los perfiles que son falsos y a los únicos que nos llaman falsos y es a los únicos que somos troles. Eso por un lado. Igualmente, ellos lo que pretenden es volver a darle los anuncios de la política a los medios tradicionales como La Nación, como TINCA Canal 7, como Amelia Rueda y cerrar los medios de comunicación y digitales. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?